Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de dos estrellas del Barcelona, de Leo Messi y duzman Dembélé. Vamos a ver el desencuentro que hay entre el Barça y Koeman respecto a un fichaje para el lateral izquierdo y vamos a hablar del rol que podría tener Saúl Ñiguez en el Fútbol Club Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona y lo vamos a hacer con cuatro noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le veis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar, cómo no, de Leo Messi. Y es que esta semana se ha informado de un acuerdo entre el Barça y el argentino para que firme con los culés hasta 2026. Según parece, el 10 habría acordado ya los términos de su continuidad en el conjunto barcelonista y solo estaría pendiente de que el Barça le haga sitio en su masa salarial. Un trabajo que por otro lado será arduo y que requerirá de más tiempo y de mucha paciencia por parte de todos. Tal y como dejó claro Joan Laporta en sus últimas declaraciones, la tranquilidad será clave para poder firmar al de Rosario. Dijo lo siguiente, los profesionales están haciendo bien su trabajo, estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia, habilidad y hacer a veces algunos juegos malabares, pero creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos dar buenas noticias. Así lo comentó el presidente, una vez alcanzado ese principio de acuerdo con Leo, que en principio firmará un contrato de cinco temporadas a razón de entre 20 y 25 millones de euros netos por cada una de ellas, el club debe centrarse en rebajar su masa salarial para poder inscribir al argentino en la liga. Por este motivo al atacante no pierde de vista lo que está pasando en el Barcelona, ya que su futuro depende de ello. Messi está ahora mismo de vacaciones en Miami junto a su familia y desde allí es desde donde sigue el trabajo del Barça para hacerle sitio. De momento el plan del flamante campeón de América es pasar unos días en la ciudad norteamericana, aunque según comentan en mundo deportivo no pasará todos sus días libres allí. Las tres semanas de descanso que tiene las pasará tanto en Miami como en un destino caribeño todavía por confirmar. Mientras descansa junto a su familia el Barcelona intentará cumplir con el límite salarial fijado por la liga, que tal y como insistió Javier Tebas, recientemente no se tocará para ayudar a los azulgrana con Leo Messi. Lo dijo así, no, no haré la vista gorda, es imposible. Aquí hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho que tienen los clubes y hay que salvaguardar la integridad de la liga, apuntó el costarricense. La entidad barcelonista necesita quitarse de encima varias fichas importantes antes de poder confirmar que Messi se quedará en el Barcelona. Por tanto chicos, así está la situación de Leo Messi, el argentino de vacaciones en Miami. Vamos ahora a hablar de la reunión que hay pendiente entre el Barcelona y Dembélé. El francés es una de las grandes tareas pendientes que tiene Jean Laporte este verano. El extremo del Barça termina contrato en 2022, por lo que este verano deberá renovar para no entrar en su último año. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de una campaña, por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo pronto. Además, venderle no es ninguna opción tras su última lesión, por lo que solo queda hablar con él y convencerle. En Mundo Deportivo aseguran que la próxima semana habrá una reunión para acercar posturas entre el representante del jugador y el club barcelonista. El objetivo será acercar la ampliación del Internacional Blue, que en sus últimas declaraciones para hablar de su futuro se mostró cauto a la hora de hablar de este tema y dijo espero seguir en el Barça, pero no lo sé, nos reuniremos con la dirección del Barça, aún tengo tiempo, no tengo prisa, ellos tampoco, veremos qué pasa. Así lo comentó durante la pasada Eurocopa. En estos momentos el de Bernon se encuentra en Barcelona recuperándose de su lesión. El Internacional por Francia todavía tiene para varios meses, pero ya trabaja en la ciudad esportiva con la intención de regresar cuanto antes. Este pasado lunes saludó a Laporta cuando el presidente recibió a todos los futbolistas que iniciaron la pretemporada y se espera que tanto él como sus agentes pongan de su parte a la hora de negociar su renovación. En la entidad culé no tienen ninguna intención de dejar salir al galo e intentarán hacerle ver que es un valor importante para el equipo. En el club creen que es un factor diferencial en el Barça y que no hay ningún otro futbolista con sus cualidades. Los Blaugrana valoran mucho su capacidad de desborde y velocidad y por eso quieren contar con él esta campaña y muchas más, algo que va a depender de su predisposición en la cumbre la semana que viene. Hasta ahora Musa Shisoko, su agente principal se ha mostrado muy intransigente con el tema económico. El galo quiere que su cliente gane bastante más de lo que puede ofrecerle el Barcelona y eso lo está complicando todo. En el Barça solo pueden ofrecerle una ampliación a la baja y esperan que el atacante tenga un gesto y acepte cobrar menos de los más de 10 millones de euros que cobra actualmente. Habrá que ver cómo acaba todo ya que en caso de que el entorno de Dembélé siga negándose a aceptar la rebaja, el club le mandará a la grada toda la temporada. En el Barça saben que esta medida podría hacer reflexionar al francés que no querrá estar todo el año sin jugar. Sin embargo, puede pasar cualquier cosa y en las oficinas del Camp Nou no descartan tener que tomar medidas para evitar que se vaya gratis en 2022. Por tanto chicos, vamos a ver si se desbloquea la situación de Dembélé en Can Barça. Vamos a hablar ahora de otro tema bastante interesante y es que hay discrepancias entre el Barça y Ronald Koeman por la conveniencia de fichar o no a un lateral izquierdo. Y es que el Barça ha estudiado durante varias semanas el mercado de laterales izquierdos que hay en Europa. Los culés creyeron conveniente apostar por un carrilero que pudiese competir de tú a tú con Jordi Alba, aunque no encontraron ninguno que se ajustase a las necesidades económicas del club. Los azulgrana no pueden gastar mucho dinero por su delicada situación y por eso desde hace un par de semanas ha cobrado fuerza el nombre de Alejandro Valdé. El canterano del filial es un proyecto de lateral izquierdo tremendamente interesante, quizás el mejor que ha tenido el Barça en muchos años. Por este motivo en la entidad confían en él y creen que podría ser un recurso en caso de que Alba necesite un relevo. El problema es que Ronald Koeman no piensa de la misma manera, tal y como aseguran en el diario Mundo Deportivo que confirman que ambas partes están en desacuerdo con este tema. El entrenador neerlandés ve al carrilero del B demasiado verde, algo natural teniendo en cuenta que ni siquiera ha cumplido todavía los 18 años. Por esta razón cree que lo más conveniente es no presionarle y dejarle crecer a su ritmo sin tener que cargarle de minutos en la élite. Por ello el de Zandan ha pedido que el club fiche otro lateral de más nivel y con más experiencia. Por desgracia para él, el plan del Barcelona no pasa por fichar un futbolista para esa posición. En estos momentos los fichajes han pasado a un segundo plano y lo más importante es reducir masa salarial y acelerar la operación salida. Mientras se hace eso podrían haber incorporaciones mediante truques como puede pasar con Saúl Níguez y Anton Griezmann. Pero salvo sorpresa no se estudia reforzar el lateral izquierdo. Koeman por lo tanto tendrá que conformarse con lo que tiene ahora en la plantilla. En este caso en la cabeza del míster holandés está contar con Serginho Dest como comodín para el costado derecho y el izquierdo. Por tanto posiciones encontradas entre el Barça y Koeman sobre el lateral izquierdo. Ya para acabar vamos a hablar del rol que podría tener Saúl esta temporada en el Barcelona. Saúl Níguez es la moneda de cambio que usaría el Atlético de Madrid en este mercado de fichajes para conseguir el retorno a casa del delantero francés Anton Griezmann. Poniendo el centrocampista español rumbo al Barcelona al que llegaría para reforzar la medular del conjunto que dirige Ronald Koeman siendo su rol en el equipo azulgrana una incógnita absoluta. Si tenemos en cuenta que Koeman tiene la intención de seguir usando el 4-3-3 como esquema fijo Saúl se quedaría fuera del once ya que Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri son titulares indiscutibles algo que ya se pudo ver durante el pasado curso teniendo por tanto Saúl que aceptar un rol de jugador de rotación después de ser una pieza importante a lo largo de los años para Diego Pablo Simeone a pesar de que el futbolista de 27 años lleva un par de temporadas lejos de su mejor versión. Su salida del Atlético de Madrid se produciría para intentar precisamente que Saúl volviese a ser el jugador determinante que fue en su momento en el conjunto rojiblanco pero llegando al Barcelona para ser un mero suplente no parece que vaya a tener nada fácil cumplir su misión pudiendo verse seriamente perjudicado por ese nuevo rol que encontraría en el Camp Nou salvo que Koeman decidiese cambiar el esquema de juego para dar entrada a un cuarto centrocampista siendo ahí donde entraría en juego el futbolista español. Por tanto chicos vamos a ver qué es lo que pasa pero Saúl en el caso de llegar al Barcelona lo haría cobrando menos y sin ninguna garantía de jugar más de lo que está haciendo en el Wanda nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima